Esta noche que hay baile en el rancho La Cambicha Chámame de sobrepaso, tanqueadito bailaré Chámame mi loqueado al estilo oriental Choteando despacito como baila los tabue Al compás de la acordeona bailaré el rasguido doble Choteando despacito este doble chámame Y en la noche de alegría con la dama más mejor En el rancho, en la Cambicha, chotecito tanquearé Van estas lindas las chanzas Le hablaré junto a la cuarina Para hacerle suspirar ¡Sapuca y Jesús María! Luz y de camisa flecha, mi paño en lo azul celeste Mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré Mi sombrero bien alumno, una flor en el cintillo Una faja colorada y al parraganta llevaré Un frasco de agua florida para echarle a las guayras Y un paquete de pastillas que a todas compilaré Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho, en la Cambicha, chotecito tanquearé Van estas lindas las chanzas Van estas lindas las chanzas Le hablaré lito a la guayna Para hacerla suspirar Para hacerla suspirar